Tu amor a mi herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambia mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el miedo la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo Un verano mal y fue fuerte verdad Algo fue vos, llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que empeguen la vida para tratar de reaccionar Untando al mando, revoleando la cabeza como un loco de aquí vaya De aquí vaya Después vieron días de misterio y frío, así como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante sin la luz que no dejaré escapar Jamás Jamás Algo de vos, llegaste a mí, cuando era la pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba en el mismo lugar y bajo la misma piel y en la misma ceremonia Yo te quiero un favor que no me llegas a ver Tras tu masera, arrasó, arrasó con todo, todo, todo Gloria 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 ¡Gloria! 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 Amén.